Va a borrar la guitarra, va a agarrar la guitarra, señor. Ahí te vemos. Ahí. 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 en los últimos vientos de desesperos Te amas nuestra juventud Te amas mi casa Te amas, te amas, te amas Llega la iglesia, no te importa Te amas, te amas, te amas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!